El cambio que se produce en Europa de lo que nosotros consideramos edad media a lo que consideramos edad moderna es la apertura de esa Europa centrada en torno al Mediterráneo, la apertura de esa Europa a los océanos. Y en esa expansión, los protagonistas vamos a ser los habitantes de la península ibérica. Los mercaderes de Burgos se extendieron por toda Europa creando colonias en los principales centros económicos europeos, desde Brujas, Amberes, Londres, Guam, Florencia, Lisboa. Estamos entrando en el puerto de Paseya. Este fue un puerto de altura, sobre todo bacaladero y ballenero. De aquí zarpaban las mayores expediciones a Terranova, allá por el siglo XVI. Los barcos incluso se quedan en el abrador hasta diciembre y enero. Y en ese momento los balleneros están jugando con el fuego, porque no están preparados para pasar el invierno, con menos 20 y menos 30, el invierno de seis meses en el abrador. Medianoche del día de Nochebuena, de 1584. En el nombre de Dios, sepan cuantos esta carta de testamento vieren, como yo, Juanes de Chaniz, vecino de la villa de Orio, que es en la provincia de Guipúzcoa, de los reinos de España. Estando presente en el puerto de Bretón, que es en la provincia de Terranova, sirviendo en el viaje de la pesquería de ballenas, estando enfermo de mi cuerpo y sano del entendimiento natural que a Dios nuestro Señor. Plugo de Medar. El Señor, Plugo de Medar. O sea que es un precioso momento, ¿no? Es un precioso momento. Como no había escribanos en los puertos, esto lo redacta el cirujano, el barbero cirujano, el Matasanos del barco. Esta es la firma del moribundo. Está muy enfermo, pero logra firmar Juanes de Chaniz, de... de Chaniz. Y dice que no hay más testigos, se dice que no había más testigos porque los otros miembros de la tripulación o estaban durmiendo a bordo del barco, fatigados del puro trabajo, o los restantes, y los restantes estaban todavía en tierra derritiendo ballena para hacer saín, o aceite de ballena, a la medianoche. Claro, era 24 de diciembre y las aguas estaban empezando, sin duda, a congelarse, a cuajarse como un yogur, porque es lo que pasa, y entonces querían hacer toda la... llenar la carga, hacer toda la carga posible antes de zarpar. Las técnicas que conocemos a través de Moby Dick, de perseguir ballenas en chalupas, ya sea a Rema o a Vela, y herirlas con un arpón que está atado a un cabo, una estacha, a la chalupa, y que la ballena luego tira la chalupa, esa técnica se desarrolla aquí en el País Vasco, en el medievo. No sabemos exactamente cuándo, pero se desarrolla aquí. Y es la que en el siglo XVI llevan a Terranova, y así cazan usando sus chalupas. Los gallones permanecían en los puertos de Terranova como almacenes flotantes. Es decir, el cantáverco oriental se va a convertir en el único proveedor de grasa de ballena de toda Europa. Estamos hablando del petróleo de aquella época. Estamos hablando de toneladas de aceite que llegan todos los años a puertos como pasajes. Ese aceite, esa grasa de ballena, se utiliza para lubricar, se utiliza como lubricante, se utiliza en la iluminación, es decir, como combustible para los candiles, y se utiliza también para la incipiente industria química que existía en aquella época, que es la elaboración de jabón. En el corazón de Castilla, Burgos era una ciudad volcada al mar. Cualquier viajero que a mediados del siglo XVI atravesaba sus murallas, se sumergía en un centro mercantil que nada tenía que envidiar a Florencia, Brujas o Londres. A la sombra de la catedral había prosperado una poderosa comunidad de mercaderes, hombres de negocios que habían hecho dinero con la exportación de la lana. La razón del éxito del comercio castellano en los siglos XV y XVI es que han creado una red. En el caso concreto de Burgos, desde principios del siglo XV, ha creado en los diferentes puertos colonias permanentes de mercaderes. Entonces eso genera lo que hoy, bueno, practican las grandes multinacionales, una red donde circula la información, porque claro, información es poder, y aquel que controla la información tiene éxito en los negocios. En la iglesia burgalesa de San Gil se encuentra la capilla funeraria de los Castro de la Hoz. En el retablo puede verse la figura de Hernando de Castro, conocido comerciante con Londres, y la de su hijo Diego, educado fuera de Castilla para defender los intereses de la familia en el mercado inglés. Todos dependen del consulado de Burgos. Eso significa que todos tienen que mandar continuamente, rendir cuentas al consulado. Y desde el consulado de Burgos continuamente están mandando información. Si se va muerto el rey, si hay peste, oye, va a llegar tal flota, y luego se manda mucha información económica. El precio de la pimienta está así, la lana está subiendo aquí, va a haber disturbios aquí, etc. Entonces, claro, aquel que pertenece a la red, hace desinformación. Hace desinformación y sabe interpretarla. Información, dinero y una institución como el consulado del mar, que además de organizar las relaciones comerciales, funcionó como tribunal mercantil, hicieron de Burgos una bolsa internacional de seguros. El consul, en el caso de que haya un pleito de un seguro, escribe y dice, ha habido tal naufragio. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Se ha recuperado la carga? No se ha recuperado la carga. ¿Se ha recuperado parte de la carga? ¿Qué parte se ha recuperado? ¿Cuánto vale? Y en virtud de ello se hace, se juzga. Entonces, aquel que asegura en Burgos, sabe que si el barco se le ha hundido, o naufraga, o es atacado por piratas, va a cobrar. La economía de la lana conectó el interior de la península con la costa, la meseta y el mar. A 2000 metros de altitud, los puertos de Neila, en Burgos, eran los pastos de verano de los rebaños trashumantes cuando subían de Extremadura. Sus viejos corrales de piedra evocan un tiempo en el que estas sierras fueron cabeza de cañada real. Esos grandes desplazamientos que atravesaban la península de norte a sur, y una cuidada selección genética, hicieron de la lana merina castellana la mejor de Europa. Antiguamente, este era oro, oro puro. Esta era la lana extra, merina de primera seleccionada y extra. Ya verá usted qué clase de fibra tiene. La ve usted ahí encogida, pues eso se estira un montón. Esto, los compradores de lana, cuando venían a ver la lana, muchos la seleccionaban en las reses vivas. Y este era un sistema que tenían ellos para averiguar la resistencia y la clase de lana, si era buena o mala. Este sistema, le oí usted sonar un poco. Cuando sonaba, es que tenía una calidad extraordinaria. Nuestra raza ha sido la que hemos procurado cuando valía la lana. Mi padre, mis mayores, esta era la raza que buscaban ellos por la selección de lana, que era de primer orden. La especie ovina y la raza merina especial, eso yo me pierdo en el tiempo, eso tiene siglos de existencia. Las casas blasonadas de Neila retienen el esplendor de un pueblo que tuvo representante en el honrado Consejo de la Mesta. Cada verano, los señores de la lana reunían aquí miles de cabezas de ganado para el esquileo. Fueron el eslabón necesario de un comercio internacional, que en su mejor momento podía exportar hasta 7 millones de kilos de lana al año. Los bellones de Castilla salían de los puertos cantábricos con destino a brujas o amberes. Flandes demandaba ingentes cantidades de lana para su industria manufacturera. Los mercaderes burgaleses también exportaron a Francia a través de puertos como Nantes. Y desde Levante la lana viajó a Florencia, otro importante centro textil de la época. Todo mercader y hombre de negocios del momento y el español de la época, para llevar sus negocios tenía que llevar diferentes libros de contabilidad. Estamos ante el libro mayor, el libro de caja de la compañía de Salamanca, con la inscripción Tener Buena Cuenta de Parte de Dios. Aquí la marca de la compañía y las fechas. Y los diferentes asientos. Un ejemplo puede ser aquí un asiento del año 1550, sacas cargadas para Flandes el año pasado. Entonces anota las sacas que he comprado y en la parte contraria anota las sacas conforme las va vendiendo. Es un debe y un haber. Un debe y un haber, como hoy existe en la contabilidad financiera. Otro tipo de operación, páginas más adelante, ha anotado paños cargados en Flandes para Castilla. Ha mandado sacas de lana a Flandes y con el dinero tenido ha comprado paños que manda para Castilla, que llegan en este caso por el puerto de Bilbao. En una vertiente del monte Urbión, Merinas. En la otra, Madera. Los pobladores de la Sierra de Arlanza vivieron rodeados de un mar de pinos. La explotación del bosque fue su principal y casi único recurso. Un pino tiene que estar muy ladeado para que marche para arriba. Este mismamente en la ladera, con la caída que le vamos a hacer, va a caminar. Hasta que ya el peso lo venza, las ramas de arriba, el peso lo venza, ¡ras! Y ya tiene que cascar, romper, lo va a romper. En un entorno donde no hubo más riqueza que los pastos y el pinar, los serranos supieron sacar ventaja de su proximidad a Burgos organizándose en torno a un eficaz gremio de carreteros. El Real Madrid, en el Bernabéu, lo puedes ver cualquier día. Esto es único. Esto no estamos más... Este buen hombre y yo... Que lo estamos manteniendo un poco. Igual algún día tiramos la toalla y decimos, aquí se queda todo. Pero no hemos dejado cantera, ni hemos dejado gente que tenga estas ganas. ¡Venga, vale! Ya ha hecho algo, ¿eh? ¡Cállate, cállate! ¡Vale, dale, dale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigan de base a seguir! ¡Se ha perdonado ya! ¡Mira la zaja que ha dejado! Pues mira, es que cada zona es lo que es... Nosotros tenemos esta suerte de tener aquí los árboles, pero no tenemos las ciudades. Entonces había que llevar estos árboles a las ciudades, a la costa, al mar... Y todo hubo que hacerlo con bueyes. Por eso llegamos a tener 7.000 carros, según el catastro de Senada, y la reina Isabel, la católica, ya llevó 5.000 bueyes nuestros a la conquista de Granada. Quiere decir que lo mismo que los pastores trasumantes tenían el Consejo de la Mesta, nosotros teníamos ya una organización de carreteros a nivel nacional. ¡Buerro! ¡Hasta, buey! ¡Guau! El transporte más importante de los carreteros era toda la lana de Castilla, llevarla hasta que no se podía más, por ejemplo, hasta los montes Sobarenes, hasta Pancorbo, hasta los grandes desfiladeros. Y luego allí había una red de arrieros, de arrieros de mulas, y de pequeños carreteros por los valles del norte, que eran capaces de llegar a los puertos de Laredo, Castordiales... Hablamos del siglo XVI. Los reyes católicos instituyeron la cabaña real de carreteros en los mismos años que el consulado del Mar de Burgos. Tan importante como organizar el comercio marítimo, fue regular el transporte terrestre. De las tres hermandades de carreteros que existieron a nivel nacional, la de Burgosoria fue la encargada de hacer las rutas que enlazaban con el Cantábrico. En estas carretas de bueyes también llegó desde el mar el aceite de ballena, el saín con el que se lavaba la lana y se alumbraban las ciudades. El ballenero San Juan zarpó del puerto de Pasaya con destino a Terranova, un día cualquiera de la primavera de 1565. Después de un mes de navegación y de una larga campaña, a finales del mes de noviembre tenía las bodegas llenas de aceite de ballena para regresar a casa. Pero nunca volvió. Ha sido durante más de 400 años un pecio más, un galeón sin nombre hasta que la investigadora canadiense Selma Hasley descubrió su historia. Selma Hasley, que como sabes es mi madre, quiso ver qué había de verdad o qué se podía documentar sobre la presencia vasca en Canadá en los siglos XVI y XVII. Eso fue el principio de lo que yo llamo un viaje detectivesco por archivos buscando pistas. Y una pista le llegó a otra y otra pista le llegó a otra. El primer archivo fue el de Burgos. Y cuál fue su sorpresa que en este archivo empiece a encontrar pólizas para viajes de bacalao y ballenas a Terranova. Se va dando cuenta que no sólo los vascos habían tenido una pesquería de bacalao de importancia en Terranova, sino que habían tenido una pesquería de ballenas realmente a escala industrial. La flota vasca en Terranova estaba compuesta por unos 25 barcos para caladeros y cerca de 20 balleneros. Los más grandes podían llevar hasta 150 hombres a bordo entre grumetes, marineros y oficiales. Y dentro de los oficiales estamos hablando del capitán, del maestre, del piloto, pero también de los toneleros esenciales para hacer las barricas, para traer el aceite de ballena y los arponeros que eran cruciales para poder cazar la ballena. Ellos van a enriquecerse, a ganar dinero realmente dentro de la lógica del capitalismo puro y duro. Y eso se manifiesta claramente en el hecho de que sus sueldos no los cobran en líquido, los cobran en especie. Es decir, cada marinero, su soldada, lo cobra en barriles de grasa que después él mismo se encargará de comercializar. Durante años, Selma Hasley rastreó las huellas documentales de la pesquería vasca de ballenas. Cómo se organizaban las expediciones, quién las financiaba, a qué aguas y en qué puertos se iban a cazar. En la década de los 70 del siglo pasado, toda esa información estaba enterrada entre miles de legajos sin catalogar. Bueno, esto es uno de los documentos que Selma Huxley, la investigadora, encontró aquí en este archivo histórico de protocolos de Gipuzco Anoñate sobre una nau ballenera hundida en Terranova. Y lo que es es una carta de poder de dos de los arponeros del barco, Simón de Chaniz, Domingo de Chaniz, que son del puerto de Orio, y dan el poder a un escribano para cobrar en juicio o fuera de él el aceite de ballena o el dinero que les podía corresponder como su parte, como miembros de la tripulación que fueron y dice aquí, grasas de ballena de la nau que fue de Ramos de Borda, Ramos de Arrieta, vecino del lugar de Pasajes de Fuente de Arrabía, nombrada a San Juan que se perdió y anegó, hundió, cargada de grasas de ballenas en el puerto de Buetes que es en Terranova y está redactado en junio del 66 justo cuando están a punto de embarcar para ir a Terranova al año siguiente. Encontrar un documento sobre un galeón hundido en un puerto específico eso es una joya porque como te digo hay muchos documentos sobre bastantes galeones hundidos pero en Terranova que es Terranova es toda la Atlántida de Canadá son dos mil kilómetros. Los balleneros vascos iban a cazar a una zona que en el siglo XVI llamaban la Gran Bahía estudiando mapas de marinos y antiguos derroteros Selma Hasley consiguió identificar la Gran Bahía con lo que hoy es el estrecho de Betisle una especie de embudo que separa la isla de Terranova del sur de Labrador por el que entonces migraban las ballenas allí tenían que estar los antiguos puertos balleneros. No están en la costa norte de Terranova que es una costa mala para la nevación y hay pocos puertos sino que se da cuenta que los doce puertos balleneros del siglo XVI están a costa sur de Labrador. Logra identificar los nombres modernos de esos puertos antiguos y de esa manera por ejemplo el puerto antiguo de Gradún se convierte en Middle Bay y el puerto antiguo de Puerto Bretón se convierte en Carle Cove y el puerto de Butos que era el más importante en el siglo XVI se convierte en Red Bay. Selma Hasley comunicó su hallazgo al Departamento de Arqueología Subacuática del Gobierno de Canadá y en pocos días los buceadores encontraron los restos de una nava ballenera. Era el año 1978. Las gélidas aguas de Labrador habían conservado la madera del Galeón en tan buenas condiciones que los responsables de la excavación decidieron fotografiar medir sacar a flote y catalogar todas y cada una de sus piezas. Hasta 30 años después no completaron el estudio científico más audaz y riguroso que se había hecho hasta entonces sobre un pecio del siglo XVI. Estas tres curvas el alto tiene que pegar contra la base de parte baja del movimiento. Estas de tres de aquí no. Y la primera habrá que subirla igual cuando tienen puestos los canadenses. Y aquí en el plano se ve. Tenemos el privilegio de contar con unos planos fieles que son el producto de 30 años de investigación sobre un barco este de San Juan que se descubre en las frías aguas de labrador. Y ahora lo que estamos haciendo es no reproducir solamente el barco sino estamos reproduciendo cada pieza que compone el barco. En un astillero de Pasaya el mismo puerto donde la nabo San Juan nació hace casi medio siglo la factoría marítima Albaola reconstruye el ballenero mejor documentado de la historia. Estos balleneros que empiezan a cruzar el Atlántico y a extender su campaña en el tiempo muchísimo es decir es una actividad que va a durar unos nueve meses para que el viaje sea rentable requieren un nuevo tipo de barco que no existe hasta entonces. Y entonces ellos piden a los astilleros de aquí que modifiquen los barcos que usaban entonces. Los grandes barcos pasan a tener de dos a tres cubiertas y lo que hacen es aumentar en capacidad de carga. Después se motiva este barco ese primer tipo de barco mercante transoceánico y eso es muy importante porque después sienta las bases de todos los navíos europeos que vendrán más tarde. Esta es la primera cubierta que estamos acabando de entablar en este momento es la más resistente porque bueno por debajo de esta cubierta hay un montón de barricas de aceite y por encima también hasta arriba del todo y el objetivo era eso traer el barco hasta arriba no había ni sitio para traer las chalupas de vuelta. El San Juan no era un ballenero demasiado grande se construyó para tener una capacidad de arqueo de unas 250 toneladas el equivalente a unas mil barricas de aceite de ballena. Aquí había mucho bosque de roble y es una de las razones por las que se podían construir estos barcos. El barco va a estar a la intemperie va a estar secándose mojándose y el roble es una madera que aguanta muy bien esas condiciones. La quilla que es una pieza muy importante es la base de lo que es el barco la hacían con haya aguanta mucho si está siempre húmeda si está siempre mojada entonces la quilla siempre está debajo del agua y aguanta muy bien. Podemos ver aquí en este conjunto de piezas encima tenemos una plantilla que nos da bueno al tener los planos hay que decir que en aquella época no utilizaban planos para hacer el barco pero bueno nosotros estamos haciendo una copia y estamos utilizando los planos de los canadienses con estos planos obtenemos todas y cada una de las plantillas para hacer las piezas y claro tenemos que obtener o conseguir el árbol los árboles con las con las formas que tienen estas plantillas vamos al bosque y uno a uno vamos seleccionando estos árboles robles rectos para la tablazón de los barcos y robles guiados para las formas curvas en el pasado los astilleros y el bosque formaban parte de un mismo universo había unas unas leyes que fomentaban vamos a decir el cultivo de los árboles como un jardín vamos a decir porque los iban preparando para lo que era lo fundamental de esos robles que era la construcción naval hay que pensar que los robles tienen crecimiento lento y lento significa que para hacer una pieza del barco pues hacía falta 70 o 100 años esta pequeña planta de roble puede ser un ejemplo de cómo trabajaba la madera pues si cogían por ejemplo esta rama la ataban al suelo durante 10 años pues ya había cogido la forma de una costilla del barco podía ser una de las formas esta pieza que ya era torcida si querían todavía darle más ángulo pues también podían torcerla y ya dentro de 40 o 50 años podía ser la pieza necesaria para esa parte del barco que ya la habían pensado o que ya la habíamos pensado esa era la manera de cultivar el roble los bosques gestionados por la mancomunidad de Sacana en Navarra han proporcionado de forma sostenible los 200 robles necesarios para reconstruir la Nau San Juan restableciendo su vínculo histórico con la construcción naval la construcción naval tiene sus redes de aprovisionamiento se tiene que aprovisionar de miles de robles de toneladas de hierro de toneladas de brea de toneladas de jarcias de cáñamo etcétera que se necesitan para la construcción de esas embarcaciones todo eso implica que los habitantes por ejemplo de toda Guipúzcoa de alguna manera participan en esa economía marítima un galeón como el San Juan llevaba más de 300 toneladas de clavos y pernos que suministraban las ferrerías cercanas a la costa cerca de 500 metros cuadrados de vela y hasta 6 kilómetros de cuerda casi toda de cáñamo que ahora vendrá desde Navarra Soria y La Rioja es una actividad que también desapareció hace unos 50 años y bueno queriendo recuperar un poco esa relación esa memoria pues se sumaron al proyecto bueno cultivándonos 6 hectáreas de cáñamo para que podamos hacer esas cuerdas Albaola trabaja con los planos y la información de los investigadores canadienses siempre que respeten los materiales y las técnicas constructivas que dieron vida a la Nau San Juan esta parte los arqueólogos de Parc Canadá tienen algunos enigmas y toda la cuestión es que si saben que se elevó la cubierta y eso nos interesa la brea y el alquitrán para calafatear el barco y hacerlo impermeable fueron y tienen que ser de resina natural de pino empezamos a indagar y bueno llegamos hasta Finlandia pero Finlandia se me antojaba un poco lejos y entonces bueno pues indagando un poco más llegamos hasta Quintana Roo de la Sierra en Burgos y ahí vimos que está la cabaña real de carreteros una asociación de gente apasionada por su patrimonio y vimos que todos los años después de haber restaurado un horno pezguero en el bosque todos los años lo que hacían era dinamizarlo haciendo una hornada allí por San Juan tenemos un montón de balas de lana preparadas ya para que empiece a funcionar el barco bien bien genial los marineros en tierra de Burgos muy buena claro eh Jacinto cordobés aquí tenéis una bien sudada venid para acá anda venid para acá mira 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 que sudada está mira como está de sudada toda sudada que las raíces no tienen es el el de adentro de medio está comida toda la holgura toda la holgura comida nada más ya el corazón nos queda el alquitrán es el sistema inmunológico del árbol porque es el que tiene que garantizar que el árbol que ese árbol que tendría a lo mejor 20 metros de altura esa columna que no la rompa el viento no la entonces eso lo consigue la naturaleza a base de impregnar todo todas las células del árbol del alquitrán y en la raíz tiene que estar muy concentrado porque la raíz es donde más sufre está en contacto con la tierra y si no tendría alquitrán ahí esa raíz se podría iría han pasado 20 años pero eso podrían pasar 100 años y 200 años y ese tocón permanecería igual esto es miel cuando lo ves dale vuelta porque mira buen trabajo pero se vivía de esto aquí en el pueblo también entonces cuando ves que pasa que además de ser un trabajo malo no había pasta para el puchero para el día y cuarto que para la chuleta no llegaba para comerse la chuleta o sea que esto era jornal de hambre ¿no? ¿cuándo había otra cosa que hacer? de subsistencia que no es quien dice teníamos las nieves como sabes tú medio año bueno que al final yo también me marchaba a trabajar porque aquí no había paro ni nada ya está casi espera espera allá esta ya está bueno Dios ahora con la maza en el siglo XVIII la real fábrica de betunes que se instaló en el pueblo abasteció de alquitrán a los barcos de la marina española el alquitrán y la pez que necesita la nao San Juan se están fabricando en el histórico horno de mataca es un proceso lento y laborioso cuando el fuego que han utilizado para calentar el horno se consume los pezgueros entran y apilan las teas es un calor sofocante hay que tener mucho valor para empezar pero como se trabaja en turno había que hacerlo aunque estaríamos muy calientes en el horno después de tres días consumiéndose lentamente las teas han ido soltando el alquitrán llorando el alquitrán como dicen los pezgueros este pozo que hay aquí se llama la trilluela o alquitranera que es donde fluye por una canal del horno a este pozo hay que quitar todo el barro porque el barro hace de sello para que no entre oxígeno y si no si hay combustión se quemaría todo el procedimiento de sacar la pez es como ancestralmente han hecho nuestros antepasados esto viene de siglos por lo mismo que están haciendo ellos el barco con el mismo procedimiento manual casi bueno artesano prácticamente es una forma además de unir dos pueblos y dos culturas la de mar y la de tierra adentro el galeón ballenero san juan es el mejor exponente material de un mundo que empezaba a ser nuestro mundo su último viaje representa la aventura transoceánica el capitalismo empresarial el universo de las finanzas la globalización en su último viaje fue armado por dos por dos armadores muy muy importantes Miguel de Veroiz y Juanes de Portu Juanes de Portu es probablemente el más importante constructor naval de aquella época en Guipúzcoa Miguel de Veroiz por otra parte bueno es encomendero de los comerciantes de lanas castellanos en San Sebastián se dedicará a recoger esas lanas a embarcar a contratar las embarcaciones que van a extraer esa lana rumbo al norte de Europa ya veis que estamos hablando de dos personas dos socios bueno que de alguna manera aglutinan todo ese cosmos todo ese mundo que hemos estado describiendo el naufragio no arruinó a los armadores el seguro de la NAO San Juan se había contratado en Burgos y aunque la poliza no existe si se conserva la sentencia que dictó el consulado del mar que es lo que dicen los jueces del consulado los consules tiene razón en los armadores del barco el barco se ha hundido páguese pero claro sabemos posteriormente que los aseguradores no quedaron contentos no estaban seguros por lo cual elevaron otro pleito a una instancia superior en este caso al tribunal de la real chancillería de Valladolid lo que hoy sería el tribunal supremo uno de los muchos pleitos que Selma Hasley analizó en Valladolid le contó las últimas horas de la NAO San Juan en ese pleito se habla de cómo el barco rompió las amarras en un temporal ya cargada con 800 o 1000 barricas ya al final de la campaña porque era la carga que podía llevar el barco rompió las amarras y como dicen los documentos dio bote en tierra o sea encayó en el mismo puerto debió ser un temporal del norte la furia del mar desatada antes de tiempo en un mes de noviembre que la tripulación del San Juan apuraba para llenar el barco hasta las escotillas de aceite de ballena un año después el armador regresó para rescatar los barriles de Sahín y la vida del galeón quedó suspendida en el tiempo congelada en el frío mar de Terranova nos sentimos muy afortunados porque bueno obviamente somos gente apasionada por la historia marítima somos constructores de embarcaciones antiguas y el hecho que la Nau San Juan sea el barco del siglo XVI que mejor se conoce hoy día a nivel internacional que sea un barco que se haya construido en este mismo puerto de Pasaya para nosotros es un regalo espectacular la segunda vida de la Nau San Juan es un gran viaje un salto en el tiempo a la época en que vivió Cervantes un proyecto quijotesco que resucita oficios perdidos vínculos del pasado caminos que ya nadie transitaba la cabaña real de carreteros ha vuelto a sacar los bueyes y a uncir las yuntas transportan la vez que necesita el ballenero San Juan y unas sacas de lana con las que ahorran su cultura y su historia cumplen también un sueño llevar las carretas desde Burgos hasta el astillero de Pasaya desde Castilla hasta el mar y su historia y su historia de la Nau San Juan